Autoridades alertan sobre los peligros de un 4 de julio que se celebrará en medio de una pandemia. Wow! Supermarket presenta Este año es probable que los fuegos artificiales del 4 de julio se disfruten de maneras diferentes por la pandemia del coronavirus. Autoridades recordaron a la comunidad que no solo deben acatar las reglas de seguridad, sino también aquellas medidas ya conocidas para evitar el contagio por COVID-19. El 4 de julio, típicamente sinónimo de fiestas, parrilladas y espectáculos de pirotecnia. Sin embargo, debido a la pandemia, este año muchas celebraciones públicas se han cancelado. Y es probable que las familias opten por hacer uso de los fuegos artificiales en sus hogares. Situación que preocupa a las autoridades. Este jueves, bomberos, paramédicos y agentes de la policía de Charlotte alentaron a la comunidad sobre los peligros que se generan durante las celebraciones del Día de Independencia de los Estados Unidos. Hay muchas personas que por el primer año están comprando fuegos artificiales y haciéndolo en su casa. Que me da mucha alegría, pero me da un poquito de preocupación porque puede ser que no saben usarlo y puede ser que hay más heridas este año que el año pasado. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. En Carolina del Norte no son legales los fuegos artificiales que se disparan al cielo. Sin embargo, muchos de estos dispositivos y otros más peligrosos son de fácil acceso para los residentes de Charlotte, ya que se venden justo al otro lado de la frontera, en Carolina del Sur. Son básicamente aquí, aquí en la Carolina del Norte. Si el fuego artificial sale al cielo, va al cielo, es ilegal. Ahora, ilegal o no legal, ilegal o legal, no significa que uno es más seguro que el otro. Es bien importante trabajando con cualquier fuego artificial que sepa que es muy caliente y tienen peligro. Solo debe usar con cuidado y sin tomar. Se estima que el año pasado los fuegos artificiales fueron la causa de al menos 9.000 lesiones reportadas en los departamentos de emergencia de los hospitales de los Estados Unidos. Cerca de la mitad de estos accidentes ocurrieron durante las celebraciones del 4 de julio. Este año, además la comunidad se enfrenta a los riesgos del contagio por el nuevo coronavirus, que ha provocado la muerte de más de 150 personas en el condado Mecklenburg. Con el COVID-19 todavía en nuestra comunidad y más en nuestra comunidad latina, es bien importante que esta fiesta no lo tomen como una excusa para no prestarle atención al virus. El virus sigue, el virus no le importa que es 4 de julio. Por favor, si van a estar en grupo en su comunidad, pónganse sus máscaras, tengan la distancia social y disfruten los fuegos artificiales, por favor. Además, se recordó que cada año un promedio de 8.900 incendios en el hogar son causados por las parrillas, por lo que las autoridades piden tener cuidado al hacer uso de estas y sumergir las cenizas en agua, asegurarte que estén frías antes de desechar. Para Progreso Hispano News, Jacobo Streamlink.